La profesora de teatro de la Escuela Artística Violeta Parra, Luisa Jorquera, en un alto del ensayo de la obra Jesucristo Superestrella, se mostró muy segura del éxito que tendrá ésta cuando sea presentada en público, destacó el trabajo de los jóvenes actores. La preparación de esta obra Jesucristo la teníamos más o menos para el terremoto en abril, en todo ese tiempo de Semana Santa, pero como todos sabemos, el terremoto, entonces estábamos ahí. Y ahora la preparamos más o menos como dos semanas para presentarle una avant-première el martes 9 de septiembre a las 7.30 de la tarde. Sí, así es. Y también para que vengan a relajarse a ver su congama Jesús, está muy buena la obra, con mucha fotografía, cantos y movimiento en escena. Son como más o menos 30 niños y 30 adultos, o sea, 30 jóvenes en escena. Es un logro de los niños, de tener desplante para poner en escena una obra emblemática, de afiatarse como grupo, como elenco, participan alumnos de todos los niveles, más de 40, la obra es una adaptación. Dura 35 minutos, sí, 35 o 40 minutos y es una adaptación de quien les habla, de Luisa Jorquera. Entre los actores destaca Fabián Bryan Reyes, con el papel de Jesucristo, lo hace muy bien, alumno del cuarto medio con 17 años. Para mí es un honor representar a Jesucristo. No es fácil, no es fácil representar a alguien de tan gran prestigio como Jesucristo. Igual, por dentro es sentir una emoción muy grande, porque es difícil representar a Jesucristo, porque no hay algo claro así como de expresar el sentimiento de hablar con Dios. Pero se siente bien, se siente bien, se siente bien. ¿Te emocionas? Exacto. Me emociono en el momento que hago el papel de... Termino muy, muy, así como muy agitado, con el corazón muy, muy acelerado. Ha sido, señaló, un trabajo muy intenso, con ocho meses de producción, bastante pega, pero ya se está a puerta de presentar la obra al público iquiqueño, este martes 9 de septiembre. Le consultamos sobre la importancia y el significado que tiene el teatro para él. El teatro para mí significa todo, significa todo. Es en el lugar que me puedo como desahogar, como que me puedo expresar y es como mi segunda casa, mi segunda casa. Un diamante en bruto que debe seguir perfeccionándose, condiciones tiene. El teatro es su pasión y quiere llegar muy alto en el plano local, nacional e internacional. Todo el tiempo tú has causado sensación, dicen que eres de este año en relación. Ay, qué pena, si nada es verdad.